Digi Monitor 8 pulgadas plus de Miniland Baby es el Vigilabebés digital con la pantalla más grande del mercado. Es multifuncional y compatible con eMyBaby, que permite a los papás, estén donde estén, ver a sus bebés a través de Internet usando ordenadores, tablets y smartphones. eMyBaby es el software en la nube de Miniland que además de tener función Vigilabebés, ofrece múltiples posibilidades en torno al bebé y a la familia como conservar fotos, registrar el calendario de vacunas, analizar su evolución de peso y talla y muchas otras opciones que facilitan la vida con el bebé. Digi Monitor 8 pulgadas plus, gracias a su tecnología digital, ofrece un alcance de hasta 200 metros sin interferencias, permitiendo configurar la potencia de transmisión según las necesidades. Su potente cámara con visión nocturna puede utilizarse junto a su luz de compañía. Además, podemos conectar hasta cuatro cámaras y una antena USB para transmitir desde la cámara al PC directamente utilizando eMyBaby. Cuando la unidad del bebé está en reposo o si no lo estamos utilizando como Vigilabebés, puede servirnos como marco digital para el visionado de fotografías y la reproducción multimedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!